Ubaldo Araya Flores presenta RPT Noticias, el mejor noticiero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones. Esto es RPT Noticias. El coronel Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa, quien es procesado por concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con los paramilitares, le dijo a RPT Noticias que su caso es un falso positivo del exministro de defensa Juan Manuel Santos. 33 meses después de iniciar el proceso que la justicia colombiana le siga al excomandante del batallón La Popa de Bahidupar, Hernán Mejía, por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con los paramilitares que operaron en el Cesar, el oficial le dijo a RPT Noticias que su caso es un falso positivo del exministro de defensa Juan Manuel Santos. Pero el caso del coronel Mejía es un falso positivo del exministro Juan Manuel Santos y del fiscal Iguarán contra el coronel Mejía y contra el ejército. Mejía habló con RPT Noticias en el pasillo del tercer piso del Palacio de Justicia de Bahidupar, hasta donde llegó este jueves 12 de noviembre para participar en la declaración de dos testigos ante el fiscal 14 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Luis Alberto Reyes Herrera. La fiscalía tiene miedo de que sepa la verdad. El exministro Santos tiene miedo de que sepa la verdad. El viceministro Sergio Aramillo, el viceministro para los Derechos Humanos, tiene miedo de que sepa la verdad. La exdirectora de Derechos Humanos de la fiscalía, Sandra Castro, es la que organizó este montaje para presentar resultados falsos ante los Estados Unidos. Hernán Mejía Gutiérrez acusó al exministro de defensa Juan Manuel Santos de utilizar su investidura políticamente para ahora sacar provecho en su aspiración presidencial. El exministro Santos quiso campaña política con la sangre de los soldados, con el honor de los soldados y con la libertad del coronel Mejía y de los hombres. También habló en contra del fiscal 14 de Derechos Humanos, que lleva su caso. RPT Noticias intentó dialogar con el fiscal 14, Luis Alberto Reyes Herrera, pero informó a través de un asistente que no estaba autorizado para entregar declaraciones. Porque hasta el momento, en mi proceso, la fiscalía está de la mano con terroristas y con bandidos para hacer montajes contra el ejército y contra el coronel Mejía. Recientemente, el radicado del caso del coronel Hernán Mejía fue cambiado a Bogotá por petición de la fiscalía que argumentó falta de garantías en Valladupar. Lo raro es que durante 30 meses, esa misma fiscalía ha ido a las guaridas de los bandidos, ha estado en las cárceles de máxima seguridad buscando testigos contra el coronel, y ahí sí no han tenido problemas de seguridad. Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, Mejía Gutiérrez había sostenido encuentros con cabecillas de los paramilitares, tales como Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. También se le acusa de participar en el homicidio de dos jóvenes en el 2002, presentados posteriormente como muertos en combate, y de la muerte de 18 personas en Bosconia Cesar en el 2003, presuntamente guerrilleros que terminaron siendo miembros de las autodefensas.